Pero ve, es muy prepotente, muy altanera, muy grosera, pues a los niños los trata mal, de hecho pues yo tengo quejas porque por mi nieta dice que les grita, a todos los niños los trata de unos burros, a los niños los castigan, los ponen en el piso, los sienten en el piso, hay indiferencias, ahora en Navidad pues ella pidió botellas para hacer regalos navireños y a una niña, porque ya la trae con la mamá, la discriminó, le dio una bolsa X de... Pero no, lamentablemente el director no hace nada. ¿Es lo que quiere el señor? Sí, sí, la verdad sí, sí, estamos incontrolados. Pero yo quería agradecer a la señora también que quieren su nieta, que la quieren. Nosotros queremos la maestra, que la cambie después de la mamá, que la mamá, que la mamá, que la mamá, que la mamá para ella. Y de todo eso, me confía. Como quien dice, yo las encontré allá en la ayudantía, hazle con ellas, ¿verdad? Entonces, este, entonces, ya digo, ellas quieren que la mamá se vaya. Yo les comenté, son muy poquitas las que están inconformes. ¿Por qué no quieren a sus niños de escuela? A mí no se me hace justo, a mí no se me hace justo que ellas quieran que la mamá se vaya cuando son minoría, ¿sí? Y yo las invito a que ahorita, si tú gustas, pasen al salón para que veas. Gracias.